¡Ey! Creo que es, mi gente. El roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. Estamos activos, señores. Estamos en Vibola. Estamos transmitiendo por el canal mío, no en vivo. Pero estamos transmitiendo en Make Good Music. Y en un momento de receso yo, ¡pah! Me siento en cabina. Ya ustedes saben, mi gente. Estamos activos. Mi gente, hay una tiradera en Puerto Rico con este joven, DOC y Tempo. Hay mucha gente que no conocían a DOC antes de esta guerra. Lo conocían personas como yo, que somos seguidores del género de Puerto Rico desde el inicio. Y algunas personas, algunos jóvenes que vienen siguiendo lo que son los géneros y vienen siguiendo la trayectoria, aunque sean jóvenes, pero van escudriñando. Pero DOC, como no ha tenido una pegada internacional, es un poco tedioso. No tedioso, porque tedioso es algo molestoso. Es un poco incómodo a veces tú encontrarte con estos artistas hasta por las redes, porque como no tienen una carrera activa, DOC no estaba trabajando muy activo. Pero se dio, y se dio una tiradera con Tempo. Tempo hizo referencia a un debate de 20 temas con un rapero. Y el chamaquito, como él no rapea mal, él es buen rapero, cogió la demanda y dijo, vámonos a ese 20 battle. Parece que Tempo, dentro de él, parece como que se puso medio, tú sabes, los niveles. Y hablaron de tiradera y se metieron en la tiradera. La primera tiradera de este joven, de DOC for Lockdown. En la tiradera de Lockdown, yo noté el instrumental un poco soso. Y no fueron tantos punchlines. No vieron esos punchlines letales, como tú te encuentras en tiradera de Cocuyuela, Santa Cos, como te encuentras en tiradera de Cocuyuela, de Cancer and Powerful Records. Entonces, cuando tú hablas de tiradera, y tú estás hablando de una tiradera actual, tú comparas la tiradera de antes. Claro, no puedes comparar el contenido, porque son tiraderas diferentes a diferentes ponentes. Cada ponente tiene algo de qué decirle. Pero tú ves mucho la profundidad de la letra, de los punchlines. Y es algo que hace que la tiradera tenga ese boom, ese boom a nivel de sonido y a nivel dentro de lo que es el hip hop. Y se pueden ir un chismar lejos. Depende de los punchlines. Los punchlines es que hace que las tiraderas se conviertan en populares, porque es lo que se resalta en la tiradera. Un buen punchline puede hacer que una tiradera se popularice por lo que tú le digas. Verdad, le dijo esto, le dijo que le dio a la mujer, le dijo esto, o le dijo que no defendió a su familia cuando le tiraron. Y eso se convierte en tendencia, porque la gente empieza a investigar a ver si es verdad. No, eso es mentira, es verdad. Y se convierte en popular. Tempo, que yo ponerme a hablar de la carrera de Tempo, sería algo como hablar de más, porque todo el que conoce de la música urbana sabe de la trayectoria de Tempo, sabe que Tempo estuvo preso. Fú, 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 no vamos a alargar más con eso. Tempo es el artista internacional aquí. Tempo es el artista del sonido. Tempo hizo la primera tiradera que se llama Carta a Diosí. Y vamos a escuchar un poquito, Mini, unos 10 segundos, para que vean el flow de Tempo, cómo Tempo se monta en el instrumental, y algunas de las letras que Tempo estuvo usando para D.O.C. Vamos allá, amigo. Malagradecido, malagradecido, hasta te llevé para Chile. Eso fue uno de los punchline que yo pude notar. Si Tempo dice que lo llevó a Chile, tú sabes que Tempo es bien querido en Chile. Habría que investigar si Tempo lo llevó a Chile, pero eso es algo que yo le doy un 80% de verdad. Como le dije, Tempo gusta muchísimo en Chile. Tempo ha hecho muchísimo concierto en Chile. Entonces, si Tempo lleva D.O.C., que no es un artista de sonido, no ha pegado canciones de este lado, yo no sé por otro lado, porque no voy a hablar, porque no voy a hablar disparate, cuando viene a ver D.O.C. ha pegado canciones en Puerto Rico. D.O.C. viene de la mano de Alcaeda, de Apache Montana, de Pacho Alcaeda, y ese corito, él nace de ahí, de ese coro. Y es un chamaquito que tiene talento. Tempo en Carta D.O.C. le hace referencia a eso, que te metí en Chile, te llevé a Chile a cantar, o sea que yo te di una ayuda. Entonces, vamos a seguir escuchando un poco más de esta parte, porque vamos a hablar de una reseña de la tiradera, de las dos tiraderas. Tira el reto de los 20, o sea que Tempo ahí, acuérdense que yo le dije que Tempo estaba hablando de un batter, de 20 ras, entonces Tempo le hace reseña que tirara el batter de los 20, a ver si era verdad, pero no se dio el batter, lo que se dio es la tiradera. Este chamaquito le tira la primera tiradera, vamos al canal de D.O.C., le tira la primera tiradera que se llama Lockdown. Lockdown es la primera tiradera que le hace D.O.C. a Tempo, y vamos a escuchar algo de esa primera tiradera de D.O.C. para el maestro Tempo. El caso se gana y celebramos y nadie revoca Y está usando mucho la boca, a veces se equivoca El mejor rapero vivo, coño, ponte el tapabocas, Tempo El mejor rapero vivo, ponte el tapabocas Ustedes saben que Tempo habló que él era el mejor rapero Este chamaquito hace reseña de eso, que es lo que tú estás hablando, que tú eres el mejor rapero Ponte el tapabocas Y fue una buena introducción Miren, hay mucha gente que lo están confundiendo a él con el front de Cocuyuela A mí no se me parece tanto a Cocuyuela A mí se me parece más a Chino Nino Y el que conoce el rap de Puerto Rico sabe que uno de los mejores libisistas que tiene Puerto Rico es Chino Nino Un tipo que lo ha marginado muchísimo dentro del rap No sé por qué Pero el flow de D.O.C. es más Chino Nino que Cocuyuela No sé cómo Santa Cuca ni quizá Moluco no lo digo porque Moluco no es muy conocedor Moluco es un infiltrado que lo está haciendo muy bien que está aprendiendo día a día Pero el otro que también que hace el programa con Santa Cuca No sé por qué no mencionaron a Chino Nino Siendo de Puerto Rico porque el flow de él es más Chino Nino Vamos a escuchar un poco más para después pasar a la otra Mini No le esté corriendo más a la llena Él dice que habla de los parking Y el chamaquito ¿Cómo te digo? Ellos se han ido como en una tiradera muy tierna No sé No sé si hay quizá un respeto de la calle Uno del otro de tempo con el coro de D.O.C. Porque hemos visto a un tempo que está como con un poco de rabia rapeando pero no con letras como como tan punchline como tan ¡Pah! Impactante Y la última tiradera de él salió él se llama Power Punch La última tiradera de D.O.C. Y tiró mejor aquí tiró mejor Tiró mejor Vamos a escuchar un poco Mini para terminar diciendo yo algo de esas dos tiraderas ya Esa fue la última tiradera de Power Punch Tempo dijo que no va a contestar anteriormente pero yo creo que si se empezó una guerra usted tiene que terminar porque usted duró tempo y usted demostró a mí me gustó más la tiradera de tempo aunque no vi el tempo de esos niveles de él de verdad Tempo está en esa tiradera está como a un cincuenta por ciento para no quitarle mucho mérito pero Tempo es más de ahí Vamos a escuchar algo de Power Punch de D.O.C. Buena Buena porque el chamaquito ustedes se acuerdan que Tempo le hace una carta a él entonces él está recibiendo la carta eso es tener oye eso es está seguro de lo que tú estás haciendo con 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 ingenio con genio de lo que tú estás haciendo porque no se le fue eso de la mano Tempo me está mandando una carta yo le voy a contestar la carta póngala por la mitad que por ahí hay unos hay unos punchline durísimos dale ahí Buen flow él tiene buen flow el flow del no es malo rapeando lo que yo me encontré fue la letra de verdad la letra los punchline no son los punchline que como le dije de tiradera que si tú oyes tiradera para allá atrás de Don Omar si oyes tiradera de Arcángel con Polaco si oyes esos tipos de tiradera tú uno analiza la dimensión de la tiradera entonces la tiradera es antigua y la tiradera nueva tú dices coño pero la nueva tiene que estar madura o tiene que estar a niveles pero ellos están cuidando mucho ellos están cuidando mucho lo que es en esta tiradera se está cuidando mucho lo que son hasta los familiares aquí no se ha mentado familia no ha habido ofensas personales de ninguno de los dos que eso está bastante bien aunque yo soy de los que digo que tiradera es tiradera a mí no me importa nada de eso tiradera acuérdate que tirar para tú matar porque tú tengo una guerra en una guerra no te van a tirar a ti limones ni te van a tirar pedacitos de algodones lo que te van a tirar el plomo yo creo que que ellos dan más de ahí el mismo Dios y más de ahí el mismo Tempo están relajando yo veo como que no le veo como esa cuestión ese de verdad yo quiero decir tantas cosas pero no quiero sonar porque yo soy un tipo bien profesional y Tempo un tipo de respeto Dios y también un chamaquito que gracias a Tempo con esto va a coger su gente el chamaquito no lo conocía mucha gente fuera de lo que es el género los seguidores pero ya lo están conociendo fanáticos de Tempo Tempo yo creo que debiera de seguir y cerrar esa guerra como Tempo lo que es un tigre que tira durísimo que de verdad Tempo es Tempo señores entonces las últimas guerras que Tempo ha tirado que fue con con Cocuyuela y con Residente perdió pero Tempo no se vio tan por debajo las tiraderas de Tempo fueron mejores que esta de ahora claro ya Residente le está tirando a Cocuyuela le dan manota también es otra cosa quizá el chamaquito no le ha dado nota a Tempo pero cuando usted es rapero y usted es rapero letal usted entra a la cabina usted entra a grabar para romper a sus contrincantes porque de eso se trata es una tiradera también señores tenemos que entender para terminar que los boricuas no son amantes del rap amantes del rap del género ellos les gusta el rap pero ellos han dejado perder como esa ese amor por el rap porque tú no oyes Boricua grabando álbumes de rap tú no oyes Cocuyuela esos tigres residentes el que hace más rap así de de Puerto Rico porque ellos le dieron para subir un género que es el reggaetón ellos saben que el hip hop es de lo negro de lo americano y eso no está mal ellos dijeron vamos a trabajar el reggaetón porque el reggaetón va a ser boricua eso nació en Puerto Rico aunque en realidad no nace en Puerto Rico acuérdate que el reggaetón son fusiones del 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 panamá entonces ahí hay un lío pero ellos fue que desarrollaron si tú inventa pero yo desarrollo los méritos van a ser para los dos y en este lado le toca mal los boricuas porque ellos fue que desarrollaron el reggaetón acuérdense que lo que hacía panamá para atrás no era nada parecido al reggaetón era un dembow saoco con ragamelfi y eso entonces los boricuas tienen que ponerse el palo de ellos porque aquí hay muchos chamaquitos durísimos si tú oyes a un Wilmer Robert si tú oyes a un tinta de asfalto si tú oyes a estos chamaquitos en C. Albertico a RC La Sensación y a todos esos chamaquitos nuevos al mismo TV Goon montado en instrumental son tígueres que dan nota entonces D.O.C. y Tempo y es más Tempo que Tempo el veterano lo que le sale hacer tiradera para desgranar gente ¿tú me entiendes lo que le digo? para mí esa tiradera no tuvieron el nivel de que para yo volverme porque que yo soy un oyente de radio hace 40 años o menos 35 años entonces a mí cualquier tiradera no me vuelve loco y eso es lo que pasa no es de que porque yo esté criticando porque yo ahora mismo me la estoy dando que creo que soy el que más que sé pero no yo he ido tiradera demasiado duro desde desde Tupac desde Biggie desde esos lados para allá atrás Ice Cube y toda esa gente yo vengo yendo entonces a mí cualquier tiradera de quien sea a mí no me vuelve loco porque es que yo me voy a los Pons Slams me voy a la Metrical Delivery y eso es lo que en realidad me da nota mi gente el Robles Natural la verdadera grasa la verdadera champola la gente de mi Adolor Carrizo el B el Mandri Carlos y toda la gente que están activos conmigo ya ustedes saben make money no friend yo no ando en juego my nigga no ando en juego no ando en juego no ando en juego no ando en juego